Así es, como ven lo de Marcos Fenix en Fortnite, que bueno wey La ETA que chingo manda que Marcos Fenix vaya a estar en Fortnite Chingo de gente que, oh, oh Ya arruinaron Gears of Wario, wey cate los 5 wey Cate los 5 wey, para empezar, me están tocando tu pinche Gears, para empezar wey Más bien están reviviendo a Gears, gracias a esa promoción wey, a esa colaboración Número 2, wey, tienes 50 años, tienes 40 años, ya estás peludo cabrón O sea, tal vez ya Fortnite no es para ti, tal vez no te llama la atención Está, te entiendo wey, entiendo Ya vimos que creciste con Gears 1, que eres una riata, que el mejor es Gears 1 y Gears 2 Ya te vimos cabrón Pero esto es para los jugadores que siguen activos, que les gusta Fortnite Y bueno, les gustó Gears y les agrada ver al poderoso Marcos Fenix Agarrándose a balazos con el Chapolin Colorado Claro Pero bueno, que chingón Yo no soy tan metido a Fortnite, si lo juego de vez en cuando De hecho lo voy a volver a jugar banda porque, pues está Spider-Man Y yo la verdad veo algo muy chingón en que metan a Marcos y a Kate, si no me equivoco A Fortnite Hay más personajes, ya Fortnite es el juego con colaboraciones ya definitivo Tenemos a chingón de personajes y bueno, aquí no pierde nadie Aquí simplemente gana el gaming Así de simple Y si no te gusta el Fortnite, pues bueno papá, está bien, es adecuado Está bien, pues se vale que no te guste Nada más no lo juegues, pero no pongas comentarios de que Vi los comentarios de que, ah, arruinaron esto, arruinaron aquello Me meto en su perfil de rato con dos niñas y ya bien grande Y dice que compartiendo publicaciones de Pac-Man y del 3D Centro O sea, un jugador old school Y es válido Y se queja de que Fortnite no le gusta y todo Pero digo, o sea, Fortnite ya está prácticamente dedicado full A los gamers actuales, los que están pegados en la pantalla A los que están pegados en la pantalla Porque son los que dejan, ¿qué? El dinero Recuerden que la industria, banda Lo principal Para la industria de videojuegos No son los fans, güey No, es el dinero Si no hay dinero, no se mueve nada Eso es de afuera La DVD ¿Cómo juegas con una mano? Yo soy manco y ocupo 3 Creo que es práctica, eh Si tengo, mira Mira, así ando jugando, guacha A ver, se ve Mira, con mi dedo así, acelerador Y el dedo gordo, la palanca Así mero Así mero, eh Sale la roca en Fortnite Sí, la neta ¿Cuál juego compraste? Mi amor, estás viendo el directo ¿Me puedes traer el juego que compré, porfa? Y te amo más que ayer Sí, gracias El piedras La roca, sí La roca en Fortnite también ¿Jugaste el Halo 1? Claro, mi Luis Halo 1 es un gran juegazo, la verdad Un gran, gran juegazo, la neta